A esta hora siguen las reacciones por el triunfo en las elecciones de Bolivia del candidato de izquierda Luis Arce. El candidato centrista Carlos Mesa reconoció el triunfo de Arce. Los dos eran favoritos en estas elecciones después de que la votación del 20 de octubre de 2019 fuera anulada tras una auditoría de la OEA que estableció una manipulación dolosa a favor del entonces presidente Evo Morales, quien permanece exiliado en Argentina. El candidato del movimiento al socialismo de Evo Morales llegaba como favorito pero sorprendió al imponerse en primera vuelta. Como lo venimos diciendo, vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país. Se trata de Luis Arce, el economista de 57 años, quien trabajó durante 18 en el Banco Central, fue ministro de Economía y Finanzas durante casi todo el gobierno de Evo Morales. Su triunfo se convirtió en la esperanza de Morales, exiliado en Argentina, quien espera volver a Bolivia tras su renuncia y después de perder el apoyo de las Fuerzas Armadas. Tarde o temprano vamos a volver a Bolivia. Ese no es el debate. Y si hay tantos procesos, son parte de una guerra sucia, tantas mentiras. Y no es la primera vez. Entonces, cuesta de tiempo. El otro favorito era Carlos Mesa, quien reconoció el triunfo del candidato del MAS. El resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy claro. La diferencia entre el primer candidato y nosotros, comunidad ciudadana, es amplia. Líderes de la región celebraron la victoria del candidato de Evo Morales. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de Argentina, donde está exiliado Alberto Fernández, aseguró que se trata de un acto de justicia ante la que llamó agresión que sufrió el pueblo boliviano. A través de su cuenta en Twitter, la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, también felicitó a Arce y aseguró que, junto a Evo, construyeron en Bolivia un triunfo popular. Desde Cuba, Miguel Díaz Canel celebró la noticia. Felicitaciones al MAS, que ha recuperado en las urnas el poder que le fue usurpado por la oligarquía con la complicidad de la OEA y la guía imperial. Cuba comparte alegría por el triunfo de Luis Arce, renace ideal bolivariano. México se unió a las felicitaciones y a través de su cuenta en Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró. Felicitamos a Luis Alberto Arce Catacora, quien triunfó ayer en las elecciones presidenciales de Bolivia, celebramos que un grave conflicto se resolvió por la vía pacífica y democrática. Saludo a organizaciones sociales, pueblos originarios, a Evo, al MAS y al pueblo boliviano. Por el mismo medio, Nicolás Maduro también felicitó a Arce. Gran victoria. El pueblo boliviano unido y consciente derrotó con votos el golpe de Estado que le dieron a nuestro Evo hermano. Así termina la incertidumbre del impacto que podría tener Arce en las urnas tras la cuestionada victoria de Morales en 2019 en unas elecciones que fueron anuladas.